Santo Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21 Verso del 12 al 19 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano, os perseguirán Entregándoos a las sinagogas y a las cárceles Y haciéndoos parecer ante reyes, gobernadores Por causa de mi nombre Esto os servirá de ocasión para dar testimonio Por ello, meteos bien en la cabeza Que no tenéis que preparar vuestra defensa Porque yo os daré palabra y sabiduría A las que no podrá hacer frente Ni contradecir ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos Os entregarán y matarán A algunos de vosotros Y todos os odiarán a causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia Salvaréis vuestras almas Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús A todos os ter herdóis A todos os hermanos y amén Sint 웃aros Que no tenga tu amor A todos os hermanos y amén Y a todos os hermanos y amén Con vuestra eres